Mi nombre es Antonio José Ibarbueren Chávez, soy delegado de la sesión sindical de CGT de Metro de Sevilla. Hoy estamos aquí concentrados reivindicando los derechos de los trabajadores en una negociación que tenemos un poquito encallada del convenio colectivo. Después de ver los beneficios que Metro de Sevilla tiene, que son unos 70 millones de euros de beneficios durante estos últimos cuatro años, y ver que el 75% de esos beneficios son pagados directamente por la Junta de Andalucía, o sea, con dinero de todos los andaluces. Y viendo además que ese dinero se va a fondos de inversión de Reino Unido, Holanda y Canadá, lo que se pide desde los trabajadores de Metro de Sevilla, lo que piden es una subida salarial. Si no conseguimos lo que solicitamos, pues seguiremos las concentraciones, seguiremos manifestándonos, seguiremos en la calle, en la lucha, hasta que podamos conseguir un convenio justo para los trabajadores de Metro de Sevilla. Soy Juan Lorenzo Vázquez, soy presidente del Comité de Empresas de Metro de Sevilla, y estamos aquí a las puertas de la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, para que nos escuchen, que ellos son parte también del problema, son los que tienen que velar porque la concesión funcione correctamente, y después de cuatro meses de movilizaciones seguimos esperando que nos escuchen. Tenemos unas reivindicaciones, antes era por el empleo, ahora es por un convenio digno, estamos con un 40% por debajo de los convenios de Metro de cualquier sitio de España, y nosotros estamos pidiendo un 10% escalonado en los próximos cuatro años, dos y medio por año, más el IPC. Creo que es una reivindicación buena después de los 70 millones de euros que han tenido beneficio del dinero de los impuestos de los andaluces. Y bueno, aquí estamos con todos los compañeros detrás nuestra apoyándonos y diciéndonos que no hay un paso atrás, que tenemos que seguir adelante y que si tenemos que seguir en huerga un año, tendremos que seguir un año. Estamos esperando juicios, que tenemos denunciados los servicios mínimos que nos están machacando, y venimos aquí a intentar hablar con ellos, que son los que tienen que velar por el correcto funcionamiento del metro y que están permitiendo que se esté dando al usuario el mismo servicio que un día cualquiera, solo parando el intervalo, pero que el número de plazas de metro es la misma que cualquier día o incluso superior. Todos los compañeros y compañeras, deciros que la lucha está en la calle.